Hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, un nuevo video de Skype Vlog Que ya teníamos mucho tiempo sin subir la serie al canal, como pueden observar ya tenemos de regreso nuestra skin Ya he reparado este problemita que teníamos con la skin, vamos a bajar un poquito, como pueden ver uno de los cables es que puse estas escaleras aquí que ya nos hacían falta Ahí está la casa que no he terminado, lo primero que vamos a hacer para empezar el episodio es tirarnos para abajo Este porque estamos a punto de morirnos de hambre y pues vamos a morirnos para que nos vuelva la barrita, claro que preferencia pero no eran muchos Perfecto, volvamos con nuestro pecan, ya tengo el episodio bastante preparado, vamos primero a trenar esa casa y después vamos a ir al nether, claro que si Primero voy a llevarme los materiales que tengo para acabar lo que sería la casa, voy a poner escaleras en lo alto, vamos a hacer las que me faltan Así, 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 así era, listo y con estas 24 escaleras debería devastarnos para lo que sería la parte de arriba Este cubrir un poco lo que serían las paredes, nada más aquí no me quedó lo bastante estético así que vamos a quitar eso y vamos a poner esto para que quede bien Ahora vamos a subir con las escaleras que pusimos y vamos a terminar lo que sería la construcción de aquí del techo, del techo que vamos a hacer con piedra ladrada de la piedra que picamos del generador de cobblestone Claro que ese es un nombre que está en inglés y yo prefiero decirle piedra, así que aquí vamos a seguir construyendo Y también comentarles que ya pueden ver que terminó la serie de Star Wars, la campaña, me va a mucho gusto haberla terminado porque ya tenía mucho tiempo con ella Es la primera serie que he perdido y espero que no sea la última, vamos a poner las escaleras, así que espero que esta serie también tenga muy bien como tuvo la de Star Wars Vamos a quitar las entorchas y esto, para seguir subiéndola y terminarla, así que vamos a terminar de hacer esto, aquí que pongo dobles escaleras porque si, vamos a quitarlas Como pueden ver, como pueden ver, he estado expandiendo la plataforma de la cama, de lo que sería la casa, para poder poner lo que sería todo lo otro, lo que sería un paticito, para pasar el rato Vamos a quitar esto, así, y acá vamos a construir Perfecto, espero que nos baste con estas escaleras que hice, porque no tengo ganas de hacer otras, bueno si, vamos a ver si con estas basta, si es que dejo dobles Ahora aquí, y nos van a faltar escaleras, cuantas, no estoy seguro pero si nos van a faltar varias, a ver cuantas serían, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, necesitas ser varias más Bueno, aquí tengo las plataformas para caer, vamos a la mesita de trateo, de trabajo que tenemos aquí bajito, vamos a hacer varias escaleras, necesitamos ocho, no, así Perfecto, nos llevamos la piedra, ahora vamos a ver si esta casita queda lo suficientemente bien, y pues ya regresamos a lo que mantenemos Perfecto chicos, ya hemos terminado algunas remodelaciones aquí en la casita Espero que quede más o menos bien, todo le falta a la puerta y a esta cosa también Entonces, que es lo que toca, vamos a hacer el portal al nether, no se exactamente donde lo vamos a poner Gracias que necesito bloques, aquí los tenemos, y la oxigiana Aquí saco un mechero de lo que sería el creativo, nada es para usarlo una vez, ya que como no hay drama no podemos conseguir Lo que sería, este, como se dice, lo que serían las fernales, para poder hacer el encendedoración Para que esté un poquito lejos de la casa y no nos bloquee tanto lag, y podamos seguir trabajando a gusto los servidores que quedan de la serie Vamos aquí a construir la plataforma y ya volvemos Perfecto, ya estamos de regreso aquí ya tenemos preparar lo que sería el portal al leer vamos a encenderlo perfecto ahora vamos a activar el encendedor al vacío porque ya no lo necesitaremos más hasta nunca vamos por unos cuantos bloquecillos para acabar lo que sería la estructura o la plataforma y por unas cuantas antorchas porque necesitamos iluminar para que no aparezcan monstruos en lo que sería el mundo y nos mataran cuando estuviéramos despertando o volviendo vamos a aplicar esto rápido perfecto ahora vamos por lo que sería carbón y antorchas y en lo que hago esto volvemos vas a poder ver muchas cosas así en cámara rápida así que espero que no les esté pues que les esté gustando luego y pues nos vemos perfecto chicos ya acabé era algo rápido voy a ir por lo que sería mi espada por si hay algún monstruo un blaze en lo que sería el leer vamos a dejar esto por aquí voy a llevar las antorchas voy a llevar esto y el arco por si acaso espero no perder nada y vamos para allá vamos para allá vamos a ver que nos espera en el nether este vamos para allá a ver esto va a tardar un poquito voy a ver si tarda mucho voy a hacer un poquito de corte y volvemos perfecto aquí estamos ya en lo que sería el cubito del nether voy a ver en este cofre que hay hay un retoño de abedul y una caña de azúcar este tenemos un hongo espero atrapar este de aquí perfecto tenemos los hongos ahora ya nos vamos aquí no van a aparecer monstruos por lo que veo porque hay piedra luminosa ponemos para acá igual un cortecillo si es que no tarda mucho vamos a ver perfecto no tarda mucho vamos a salir va con un poco de lag y nos vamos ya que tenemos los hongos vamos a pasar al siguiente objetivo que sería hacer un champiñón gigante rojo pero también vamos a hacer lo que sería un hongo gigante de estos de de los otros pues como se ve voy a picar un poco de piedra y voy a construir esa base donde van a ir los hongos y volvemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que tengo en el cofre, ahorita agarro, voy a hacer un pequeño cortecio porque para que sea un poquito menos largo en el capítulo. Voy a quitar esto, voy a volver por agua y nos vemos en un pequeño cortecio. Nos vemos, nos vemos. Perfecto chicos, ya estamos de regreso, aquí ya tengo el cubo de agua y lo que sería el hongo. Y los huesos que ahí tenían un cofre, de hecho tenemos el polvo de hueso suficiente. Vamos a poner el hongo y vamos a esperar a que esto crezca. Y ya, vamos a ver, ahí estamos. Perfecto, ya tenemos lo que sería el hongo. Ahora voy a ver cómo usarlo sin romper el hongo, que sí que es cierto que no estaba planeado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bajo de esta plataforma no hay nada. Entonces, hay un Enderman. No sé qué voy a hacer exactamente, pero en cuanto resuelva volvemos. Perfecto chicos, ya estamos de regreso, aquí estamos ya con el hongo gigante que hemos creado. Este, con esto tenemos un objetivo más, ya nos quedan muy poquitos objetivos. Así que espero que les haya gustado el video. Si les ayudó a hacer un hongo gigante, también denme su apoyo con un like. Y si dio mucho apoyo en la serie, pues voy a hacer otro capítulo y se lo pongo también. Este cofre que está medio cerrado. Y pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.